Miércoles negro en materia económica en Argentina. Bienvenidos. Si es que la inflación sigue disparándose en el mes de marzo hasta el 6,7%, según datos conocidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Se trata de la cifra mensual más alta en los últimos 20 años. Un mal dato que no cumple con las promesas del gobierno de Alberto Fernández, quien hace tan solo un mes confirmó que su principal desafío es hacer frente al alza de precios. El FMI sigue de cerca las reformas en el país, sobre todo después de la firma de un nuevo acuerdo. El aumento constante de precios no da tregua a los argentinos y el malestar social ha llegado a las calles. Hace casi un mes el presidente argentino Alberto Fernández declaraba la guerra contra la inflación. El paquete de medidas incluía el aumento de retenciones al campo y la creación de un fondo estabilizador de trigo con la intención de controlar los precios domésticos. Pero la jugada del gobierno argentino no estaría surtiendo efecto. Este miércoles se publicaron las cifras de marzo y con 6,7% la inflación registra su mayor alza en 20 años. El bolsillo de los argentinos cada vez resiste menos. Estamos pasando la verdad que un momento muy crítico con el tema de los alimentos, porque la verdad que el alimento es presencial para los chicos, para los otros, para todos, ¿no? Y viste que cada vez nos suben, nos suben, la verdad que esto no alcanza para nada. La mayoría vive con 16.500 pesos, que obviamente no alcanza para nada, pero aparte esa plata va y la gastan en el almacén de la esquina, en el quiosco de la esquina, o sea, la gastan en el barrio. ¿Y en qué la gasta? La gastan en alimento. Entonces, seguramente, porque viene siendo así todos los meses, que la inflación alimentaria pasa a los 8 puntos. Por lo general, el mes pasado fue de 9 puntos y pico. En 2021, la inflación superó el 50%. El Banco Central ya subió los tipos de intereses tres veces este año, hasta el 44,5%. Pero eso no basta para compensar la inflación, ni para frenar el descontento político y social. Por más medida paliativa que el gobierno pretende entregar, no alcanza. Ni el bono, ni el bono a los jubilados, ni el aumento a la tarjeta alimentar, logran paliar la grave situación de las familias, que ni siquiera llegan a comer. Tras obtener el visto bueno del Congreso a un acuerdo de refinanciación de la deuda con el FMI por unos 45.000 millones de dólares, el gobierno argentino pretendía semanas atrás comenzar a combatir la inflación. Pero es una batalla que, por ahora, no parece estar ganando. Y conectamos ahora con nuestra compañera en Nueva York, Sara Ñáñez Richards, para analizar el explosivo aumento de precios en Argentina. Sara, Argentina y el FMI acordaron la refinanciación de una deuda de 44.000 millones de dólares recientemente. ¿Podría la inflación poner este acuerdo en peligro? Pues, efectivamente, Vilén, pese a que este acuerdo se firmó recientemente, la realidad en Argentina ha cambiado totalmente desde cuando se redactó este texto. Y es que Argentina se había comprometido con el FMI a conseguir un equilibrio fiscal para el 2024, a bajar la inflación y a reducir los sustidios a la energía, unas metas que probablemente no conseguirá. Es por ello que Argentina y el FMI han decidido adelantar la reunión que tenían prevista para junio a mayo. Por su parte, el FMI ha dicho que frente a este acuerdo con Argentina se enfrenta a riesgos muy altos debido a la situación que está viviendo el país. Y es que, pese a los datos que vemos hoy, como bien mencionabas, también está el dato de que el IPC ha subido a nivel interanual un 55,1%. Pero la Casa Rosada dice que los datos para el mes que viene, para abril, serán mejores. Sara, hay mucho descontento en la población. ¿Cómo se está viviendo esta situación en las calles argentinas? Efectivamente, Belén, el hecho de que Argentina sea uno de los países con más inflación en el mundo se está sintiendo ya no solo en los precios de los supermercados, sino también en las calles. Sí es normal ver, por ejemplo, en Buenos Aires, en una de las plazas más centrales, que es la Plaza de Mayo, protestas. También es normal ver cómo organizaciones se juntan para dar comida y pan, verduras, en los barrios más necesitados. Así como otras organizaciones se juntan para vender comida a precios más bajos, para que los que no pueden comprar la comida en los supermercados puedan llevar algo de comida a sus casas. Gracias, Sara Ñáñez, por este análisis. Y vamos ahora con consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. La Unión Europea prohibió la semana pasada las importaciones de carbón ruso. Este ha sido el primer combustible fósil objeto de las sanciones y tal vez el primer paso a un embargo energético más amplio contra Rusia. Y es que varios países europeos, entre ellos Alemania, dependen en gran medida de los combustibles fósiles rusos, en particular del gas. Varias empresas alemanas se muestran preocupadas ante un posible embargo. Vertido de acero líquido en moldes en la planta de fundición FBH en Alemania. Se necesita gas para fundir el metal a temperaturas muy altas. Un embargo al gas ruso sería devastador para esta empresa. Un bloqueo inmediato del suministro de gas representaría el cese de nuestra actividad. La demanda de energía en la industria del vidrio también es enorme. De la fábrica de Vegan Glass salen a diario 8 millones de botellas y otros recipientes. El vidrio se funde a 1.600 grados centígrados, un paso esencial en el proceso para evitar su endurecimiento. No sería posible operar los tanques de licuado de vidrio y al final probablemente se arruinarían. El centro de nuestra base industrial colapsaría. La empresa tendría que esperar meses para recibir tanques de fundición nuevos. Suspender su actividad repercutiría en toda Alemania, ya que produce una cuarta parte de todas las botellas y recipientes de vidrio del país. Y el porcentaje va en aumento porque Rusia y Ucrania ya no son proveedores. Esta es una operación continua. Si la producción se detiene durante un mes, tres meses o dos años, algunos artículos sencillamente no podrán ser envasados. También un paro en la producción de FBH, que trabaja a demanda, afectaría a otras industrias. Contradictoriamente, incluso la transición de Alemania a las energías verdes se vería amenazada sin las fundiciones de acero. Cada turbina eólica de 5 megavatios en alta mar tiene piezas de fundición, portamáquinas, cubos de rotor. Si estas piezas dejaran de estar disponibles, ya no se podrían construir nuevas. El porcentaje de gas natural ruso en el sistema energético de Alemania es del 65%. Una de las razones por las que el gobierno invierte cientos de millones de euros al año para mantener el suministro. Pero si el conflicto se agrava, tal vez no sea Alemania la que cierre el grifo, sino Rusia. Antes de la guerra, Polonia contaba con cientos de miles de trabajadores ucranianos. Pero con el regreso de muchos hombres a su país para luchar en la guerra, algunos sectores sufren ahora una importante escasez de mano de obra. El sector de transporte de Polonia es uno de los más grandes de Europa. Las empresas polacas emplean a unos 300.000 conductores para transportar productos por todo el continente. Uno de cada tres es ucraniano, pero desde que estalló la guerra, las cosas han cambiado. De los 100.000, un gran número de conductores ucranianos ha regresado a su país, probablemente el 70%. Nos faltan transportistas. No estamos enfadados con ellos. Sabemos perfectamente lo difícil que es su situación y sus empleos estarán esperándoles. Oleksandr Farenik es director de una empresa de transportes y él mismo es ucraniano. Su compañía, i-Trans, emplea 120 conductores de Georgia, Bielorrusia y Ucrania, pero a ninguno de Polonia. Oleksandr intenta mantener a sus conductores ucranianos en la Unión Europea. La guerra en Ucrania nos ha dejado sin transportistas. Nuestros propios conductores ucranianos. Nuestros chicos se van a Ucrania para defender su país. Los que están aquí piensan en regresar, pero todavía podemos detenerlos. Es casi imposible volver ahora con todas las ciudades bombardeadas. Una situación insoportable como para Ihor Abriata, un conductor de camiones ucraniano en Alemania. Aunque llegara hasta allí, no conseguiría entrar. Simplemente no lo lograría. Físicamente no puedo llegar. No puedo hacer nada. Es inútil. No sé qué hacer. No quiero nada, ni siquiera dinero. Solo le pido a Dios que todos sobrevivan. Eso es todo. Todo lo que queda son fotos de su ciudad natal en el este de Ucrania que su familia le envió. De momento sigue trabajando dentro de la Unión Europea. Pero, ¿por cuánto tiempo? No podremos compensar una pérdida tan grande de transportistas. Será un gran problema para toda Europa. Si la logística polaca se debilita, afectará a toda la Unión Europea. No solo las estanterías polacas se quedarán vacías. No se vislumbra una mejora de la crisis. Cuanto más dura la guerra, mayor será la probabilidad de que se impongan sanciones, incluso contra Bielorrusia. Esto podría dejar sin trabajo a los conductores bielorrusos, lo que significa aún menos camiones en las carreteras europeas. Y terminamos con otras noticias económicas en formato breve. Los rusos no pueden utilizar tarjetas de crédito chinas, como Unión PI, para compras en línea. Minoristas de Internet en el extranjero han bloqueado pagos con todas las tarjetas emitidas en Rusia, incluidas las de Unión PI. Muchos rusos habían esperado poder hacer pagos con tarjetas emitidas por bancos chinos cuando Visa y Mastercard cerraron en Rusia. La aerolínea Delta Airlines ha anunciado pérdidas de 940 millones de dólares en el primer trimestre. El coste del combustible ha aumentado un tercio desde finales del año pasado. Sin embargo, el precio de las acciones de Delta se disparó por la noticia de un aumento de las reservas de vuelos en las últimas semanas. Esto es todo en este informativo económico. Nos vemos en un rato con mucho más. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.